Aguas representa la antigua vida y la nueva vida, hemos nacido de nuevo en espíritu y hoy un grupo de personas que han entendido la verdad de Cristo que es el único medio de salvación que tenemos, de reconciliación con Dios que hay van a tomar este paso de obediencia, así que vamos a orar por este tiempo también Amado Padre, Señor, gracias que damos, Señor, por este momento que vamos a vivir gracias por que podamos ver personas dando testimonio, Señor, de lo que ha pasado en sus vidas que ni más ni menos que haberte conocido a Ti como su Salvador, Señor gracias porque estas personas, así como los demás que estamos aquí presentes un día que conocimos y pasamos de muerte a vida y una vida eterna, Señor, de Tu mano y para siempre, Señor gracias por esa hermosa realidad, Señor, te pido que me estés bendiciendo cada una de las vidas que vamos a estar acá exponiendo ante los demás, Señor y que bendigas a esta Iglesia, Señor, que cada día podamos ser más, Señor que cada día hayas más personas, Señor, es Tu obra maravillosa una obra increíble, una obra que no tiene razón para nosotros pero que en Tus manos todo es posible, Señor, gracias por salvar nuestras vidas, Señor bendice nuestro tiempo en el nombre de Cristo, Jesús, Amén bueno, le vamos a pedir al Pastor Miguel que pueda pasar como siempre, el valiente Pastor, que se predispone a sufrir frío extremo muy bien, bueno, ahora, Javi, muy bien, ¿está bien? estamos bien, pasen por acá perfecto, querés acomodarte? bueno, vamos ahora, Javi va a pasar, va a ir pasando lista lo que le vamos a pedir a los chicos es acerque, que se acerque a la persona que vamos a invitar a que vayan por ellos y que les traigan preparada la toalla para poder cubrirla apenas sale, porque van a tener mucho frío ¿sí? así que bueno, Javi a ver al palo vamos a pedir a la panera y así podremos volar Señor, que damos gracias por este día más de vida que nos han regalado, Padre por este tiempo que nos permite disfrutar entre hermanos como iglesia, Señor este tiempo especial de bautismo, Dios le pedimos particularmente ahora por Ana, Señor que realmente pueda bendecir su vida, Señor damos gracias por este paso de fe agradecerte a ti, Señor de poder identificar públicamente lo que un día nosotros hemos creído, Señor y lo que él ha creído en su corazón, Señor damos gracias por lo bueno que eres, Señor y te pedimos que estés bendeciendo su vida, Dios en el nombre de Cristo Jesús, Amén Amén Te pregunto, Ana ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Sí Muy bien En base a tu fe, yo te bautizo el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Mi persona que nos ha enseñado con el nombre del Padre, del Espíritu Santo Más gracias por estar con el Padre, del Espíritu Santo Más gracias por la invitación de Jesús, Amén Más gracias por el Padre, del Espíritu Santo Más gracias por el Padre, del Espíritu Santo Más gracias por el Padre, del Espíritu Santo Gracias a Dios por este llama de vida que nos regalas Gracias por la vida, por tu amor Y te queremos agradecer por la vida de Martito Señor, por esta decisión que va a tomar Gracias Señor por lo que estés haciendo en su vida Te queremos que pueda seguir creciendo Además, veo a la familia Y necesito mucho Martito Y bueno, gracias Señor por esta decisión Gracias por meter a Martito en mi vida Gracias por conocerlo Y gracias Señor por tu amor, Jesús Amén Amén Si querés hablar de la cámara, así Así yo te negocio Te voy a dejar que te quede mucho tiempo en el agua Si te preocupas Marcos, ¿reconoces haber aceptado a Jesús Como único y suficiente Salvador? Si Muy bien Y más a tu fe Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Vamos a pedir a Rubén Gómez, si puede estar pasando por ella! El día de hoy, te damos gracias por este tiempo que pasamos junto a Silvia Gracias por su vida, por su testimonio Por todo lo que estuviste haciendo en ella Bendicelada en este tiempo Gracias por todo, en nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén Silvia, ¿reconoces haber aceptado a Jesús como único y suficiente salvador? Sí Muy bien, en base a tu fe, yo te voto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Le vamos a pedir a Cristian Tapia, si se puede seleccionar, y a Beto Cortés, si puede seleccionar un poder ¿Por qué no contás primero? ¿Cuánto hace que conociste a Cristian? Hace seis meses ¿Por qué no contás un poquito cómo estaba, si la gente conoce también lo que se hace en el día Cómo estaba Cristian y cómo estaba hoy viviendo esa vida nueva Este momento es una emoción, una alegría Porque Cristian llegó a la iglesia, nosotros somos un ministerio chamanea Lleva esperanza en las lecciones Y llevó una vida destruida, una vida que no tenía esperanza Y conoció a Cristo, se fue a internar, dos meses, Cristian a Pablo Dos meses Y con la ayuda de muchos hermanos de la iglesia, de la convención Hace seis meses que ya está sin consumo, tiene a Cristo Y realmente es un momento muy emotivo Y es un milagro realmente que Él esté acá Obviamente el milagro es de la salvación Pero pensándome de trasfondo Es un milagro pensar de que Él pueda estar firme con Cristo hoy, ¿no? A pesar de la vida que llevaba Así que vamos a orar, ¿eh? Vamos a orar por esto Querido Señor, te damos tantas gracias Porque podemos ver, evidenciar un milagro, Señor De una vida transformada De una vida que dejó atrás Lo que lo ataba, lo que lo atrapaba Lo que lo esclavizaba Vio lo que Cristo hizo en su vida Y se pagó en la vida de camina diferente Y hoy quiere dar esa evidencia ante la iglesia Te agradecemos por su vida Oramos en nombre de Cristo Jesús Amén ¿Cómo será así? Ok, ahí estamos Muy bien Cristian, ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Sí, acepto Muy bien, sí, muy bien Entendemos, entendemos En base a tu fe Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Nathanael Rivero, que vamos a pedir a Gastón Rivero, que se puede venir a la palabra Nathanael Rivero, que vamos a pedir a Gastón Rivero, que se puede venir a la palabra Padre Celestia, que vamos gracias a esta mañana Estamos muy agradecidos, Señor, por la vida de cada persona que está dando este paso En especial agradecidos por la vida de Nathanael, Señor, dando este paso Señor, poniendo en evidencia, Señor, lo que tú estás haciendo en su vida Que Dios pudo conocerte en un Salvador personal Padre, bendice su vida Que dejamos en tu mano, en nombre de Cristo Jesús Amén Amén Nathanael, ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Sí En base a este fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Libre Vamos a llamar a Diego a Luis Vamos a pedir a Fede Pérez, si fue que está hablando muy bien ¿La Fede? Soy, soy de la mañana Muy bien, soy Gracias, Señor Esis Padre, saludo No, gracias, Señor Gracias, Señor, porque Eres un padre de misericordia, Señor Porque En misericordia, Señor, se da una gran vida de Dios Finalmente, Señor Puedo ver tu gracia Señor Cuídate Acompáñate Y gracias, Señor, por su vida Y porque tú te manifestaste Gracias En tu nombre, mi Señor Agradecido a mí, en tu nombre a usted Amén Me dijiste que querías contar algo Querías hablar con la gente Bueno, nada, yo quería Primero no quiero agradecer Ahora me trato a la congregación A la gente que estuvo Acusando la oración La verdad que, bueno Como todos saben, no es fácil Pero se lucha día a día Y la verdad que oremos más por este ministerio Que la verdad que hay muchas familias que pasan por eso Y no se da cuenta O mucha gente se da cuenta Y como que piensa que no, no es un problema Pero nada, quería darle gracias a su la congregación Y bueno, contar que el febrero ya termina Así que Nada, pero no termina O sea, empieza O sea, empieza la vida de verdad Pero nada Le agradecido a Dios Y nada, más que nada Contento de poder Tomar este paso de obediencia Que me estaba pidiendo ese Señor hace tiempo Pero bueno Yo tengo que esperar Así que nada Gracias Adele Adiós ¿Habrá aceptado a Jesús como tu único Jesucristo de Salvador? Sí, Ricardo. Muy bien. En base de tu fe, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a llamar a Lucas Minho y a Luis Papá. Ahora vamos. Te damos gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso, que nos permite disfrutar, Señor. Y ahora darte gracias por la vida de Lucas, Señor, porque puede dar este paso de obediencia hacia ti, Señor. Te pido que te lo venga rectamente y que puedas seguir creciendo, Padre Santo, en tu ley, en tu palabra. Gracias, Padre. Gracias porque tú lo elegiste un día, Señor, y él está aquí. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Lucas, ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Sí, muy bien. En base de tu fe, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Libre! Gracias, Padre, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un saludo, un viernes, un saludo, un saludo. Gracias Señor, gracias por la vida de Gonzalo. Quisíamos pedir tu bendición, que él ha llegado hasta ti, tú le has permitido conocerte. Te rogamos que le bendigas en sus caminos, en todas las cosas que hagan, que te puedan servir. Bendícelo, ha llegado a conocer tu palabra en profundidad. Gracias por su vida, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos. Gonzalo. Gonzalo, ¿me conoces? ¿Me conoces? ¿Me conoces? ¿Me conoces? ¿Me conoces? ¿Me conoces como único y suficiente Salvador? ¿Sí? Muy bien. En base a tu fe, yo te voy a decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libre, su traveler. ¡Libre, sufrí a ser! ¡Un saludo de imperoty! ¡Libre, sufrí, sufrir! Querido Padre Dios, le damos muchas gracias una vez más por este tiempo tan especial y ahora particularmente por la vida de Prisida, que hoy toma este paso de fe y de obediencia. Gracias Señor por que un día demostraste la luz de tu amor en la cruz del Evangelio al Señor y ella ha aceptado, ha creído en ti, ha puesto su fe en ti Señor y ha nacido de nuevo por tu gracia y misericordia. Hoy empieza una nueva vida Señor, para ella te pedimos que la sostengas fiel a tu palabra Señor, que la fiera a tu voluntad. Bendice su camino Señor, guárdala, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Prisida, ¿reconocés haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Sí. Muy bien, en base a tu fe, yo te volví a ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Libre soy, no me lo he dicho, no me lo he dicho, no me lo he dicho, no me lo he dicho. Gracias Señor, mi Dios Todopoderoso, por esta maravillosa jornada. Gracias por tu presencia, por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque transformaste tantas vidas Señor y son hijos tuyos para honrar y glorificar tu nombre. Señor, que tú puedas bendecir grandemente a él Señor, que él en esta nueva vida, siendo un nuevo hijo Señor que levanta la bandera en alto del Evangelio, pueda bendecir con su vida tu nombre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. A ver, ¿reconocés haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Sí, bien, reconozco. En base a tu fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libre soy, no me lo he dicho, 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 no me lo he dicho. Le vamos a pedir a Melónica Cáceres, que lo están haciendo con él y a Carlos Clavijo, que pueda venir a hablar con ella. Bien, Melónica Cáceres, que hermoso. Está Cristian ahí, Cristian Azamate, que se bautiza a tu esposa. Compartimos una vez con un versículo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que hermanos míos, amados, están firmes y constantes creciendo la obra del Señor siempre. La primera parte solamente es el rostro de lo que Dios está haciendo en este matrimonio. Verónica también acompañando a Cristian, lo que fue su habitación, conociendo a Cristian en Lea. Y hoy ver la noticia es maravillosa, así que agradecidos a Dios por la vida de Verónica. ¿Abramos? Amado Dios Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por el testimonio, Señor de Verónica, por lo que tú estás haciendo en su vida. Gracias, Señor, te damos, porque sabemos que vas a seguir trabajando con ellos, con Pedro, con Cristian. Y te damos gracias por este testimonio, por este paso de obediencia. Y oramos por su crecimiento, para que ella siga avanzando en la obra, Señor. Te agradecemos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Te pregunto, Verónica, ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente salvador? Sí. En base a tu fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Libre sea! En base a tu fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quieres saber qué pasa? No, no, no. No, pero está ahí. Bueno, terminando este tiempo, vamos a invitar al predicador invitado, Sergio Martínez, que viene de Palabra de Vida, que es el nuevo...